Hola amigos Hola amigos y amigas de Borbollón Antes que nada les enviamos un cordial saludo desde la cuna que nos vio nacer y crecer Hoy estamos arrancando con un gran proyecto llamado Transformando a Borbollón ¿Te gustaría ver grandes cambios y mejoras en nuestra comunidad? Así como revivir nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la ecología y sobre todo valorar el lugar en donde vivimos Así que prepárate, el momento ha llegado, únete a este gran proyecto, te estaremos esperando Reportó para Borbollón en línea y Sayana Estrada